Música Ha sido más de un mes y medio de intenso de caimaneras en múltiples barrios de toda Venezuela Se han realizado más de 800 caimaneras, han participado casi 12.000 jóvenes Y la semana que viene vamos a tener congresillos en 145 liceos a nivel nacional La idea de los congresillos es que se inscriban todos los equipos ganadores y se pueda dar un sorteo entre los equipos Ese sorteo nos va a llevar a una siguiente etapa interparroquial, municipal y nacional Que son las Olimpiadas Comunales que tendremos a finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre Bueno, estamos muy contentos con la movilización que se ha generado en los jóvenes También en la movilización que se ha generado en los consejos comunales Sin los cuales no se olvides han podido desarrollar ninguna de las actividades planteadas Nos encontramos en este momento aquí en el sector Trujillo B Realizando una de las tantas caimaneras que tenemos pensado lanzar en este sector Esto más que todo justamente para motivar a los niños Incentivar a los chicos que justamente se dediquen a un deporte Para que así a su vez puedan dejar el ocio Y puedan pensar justamente en un futuro Forjarse como deportistas Ok, y el llamado es justamente A todos los otros sectores A todos los otros barrios Para que de una u otra forma puedan tomar el ejemplo Que tenemos nosotros justamente en este sector Ok, para que también pongan a sus niños A los grandes, a los adultos, a los abuelos Justamente a pasar días distintos, días diferentes Bueno, saludos aquí de Pinto Salinas A Lorena, gracias por la invitación Estamos acompañando al Ministerio de la Comuna En la caimanera comunal que ha tenido un éxito total al nivel nacional Se ha jugado en todos los estados Con mucha presencia Y bueno, ya vamos para la segunda etapa Aquí es la inscripción Si tienen que inscribir todo A partir del día 13 empiezan ya a salir los medios de comunicación Cómo se van a inscribir Y dónde van a acceder para poder inscribirse Y que participen todo De verdad estamos contentos Ha sido algo muy importante que creó el Ministerio de la Comuna Que era en la caimanera comunal Y cada quien ponía lo que tenía El pito, el baloncito El pinchado o no, como sea Y se cumplió la meta Y visto que es un paso importante para el deporte venezolano Sino que también lo echamos en 20 y no en cosas importantes Así que vamos a seguir apoyando a la caimanera comunal Hoy estamos aquí en Pinto Haciendo patria un día sábado Mi hijo cumpleaños es bueno, estamos aquí Nosotros a veces dejamos el espacio familiar para compartir con ellos Estoy contento con el gran grupo de muchos Que tiene desplegado a la comuna a nivel nacional Llevando este tipo de caimanera Que donde ellos mismos son árbitros, anotadores Y bueno, contentos Y por supuesto el cierre en el mes de diciembre De las Olimpiadas Comunales Dios me lo bendiga Que viva la caimanera comunal Que viva la revolución Chávez y Maduro ¡Colte!